Hace poco más de tres años, hablamos por primera vez en este canal de una nueva tendencia tecnológica, casas impresas en 3D. Vimos como una gigantesca impresora 3D era capaz de imprimir capa tras capa una vivienda completa en tan solo 24 horas. ¿Pero cuánto ha avanzado esta tecnología desde entonces? ¿Y qué proyectos se han hecho realidad durante los últimos años? Una impresora 3D de viviendas funciona bajo el mismo principio que una impresora convencional. Un extrosor se mueve en los tres ejes del espacio al mismo tiempo que va depositando capa por capa un material fluido, que generalmente suele ser algún tipo de hormigón o en algunos casos puede ser incluso plástico. Esta tecnología resulta ser más rápida, más económica y más eficiente que los métodos de construcción tradicionales. Hablamos de una reducción en costes de entre un 30 y un 40%. Una tecnología mucho más sostenible que permite reducir hasta en un 85% los residuos generados y de unas viviendas completamente terminadas en cuestión de días. El primer proyecto del que vamos a hablar en este vídeo es sobre una comunidad en las afueras de Nakajuca en México, cuyas casas fueron impresas en 3D. En el vídeo que os mencionaba anteriormente, ya os contamos sobre la misión de la organización sin ánimo de lucro, New Story, de construir casas asequibles para los que más las necesitan. Actualmente está construyendo un pequeño pueblo de 500 casas, de las cuales a día de hoy 200 ya fueron terminadas y de estas 10 se imprimieron in situ con la impresora Vulcan 2, propiedad de la empresa estadounidense Icon. La impresora Vulcan 2 necesita tan solo de la mano de obra de 3 trabajadores y 24 horas para construir una casa familiar de 152 metros cuadrados con 2 dormitorios, un salón, un baño y una cocina desde cero. Las casas, además de ser completamente funcionales, pueden soportar condiciones extremas y han resistido un terremoto de magnitud 7,4. Otro ejemplo con un atractivo muy especial son las cabañas urbanas, una propuesta del estudio holandés de arquitectos DUS pensadas para escapar de la acelerada vida de las grandes ciudades. Se trata de una cabaña de 8 metros cuadrados que fue diseñada siguiendo una serie de técnicas de optimización del espacio, lo que ha hecho que a pesar de su reducido tamaño, esté totalmente equipada para convertirse en nuestro pequeño retiro durante una temporada. ¿Pero qué la hace además tan especial? En su construcción se han utilizado bioplásticos, un material de fácil reutilización y con una huella de carbono mínima. Con el siguiente proyecto que vamos a explicar, se ha conseguido superar un hito importante en las casas impresas en 3D, crear viviendas legalmente habitables. Esta casa impresa en 3D, ubicada en la ciudad de Eindhoven en Países Bajos, tuvo los permisos necesarios para ser construida y habitada. Así, desde el mes de mayo de este año 2021, un hombre y una mujer de 67 y 70 años de edad se convirtieron en sus primeros inquilinos. Se trata de una vivienda unifamiliar de 94 metros cuadrados de una sola planta. A diferencia del resto de viviendas de las que vamos a hablar en este vídeo, esta no fue impresa directamente en el sitio de una sola pieza, sino que sus 24 elementos fueron impresos de hormigón en una planta industrial y posteriormente los transportaron hasta el emplazamiento donde los colocaron sobre una base y finalmente remataron la casa colocando el techo. Tardaron un total de 5 días desde la impresión capa por capa de sus elementos hasta que la casa estuvo completamente terminada. La vivienda es la primera de un proyecto más grande, el Project Milestone, que consistirá en la construcción de 5 casas impresas en 3D a lo largo de los próximos años, cada una con un diseño diferente con el objetivo de obtener un conocimiento cada vez más profundo de la impresión 3D aplicada a la construcción. La siguiente empresa que vamos a conocer es la startup valenciana Vimor 3D, pionera en la impresión 3D en España. Su tecnología de construcción a través de la impresión 3D destaca por la sostenibilidad y por la rapidez. Son capaces de imprimir una vivienda de 60 metros cuadrados en 6 u 8 horas y los materiales de construcción que utilizan en la tinta de la impresora son más ecológicos. Están introduciendo materiales reciclados como fibra de vidrio o algunos tipos de plásticos, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono y la generación de residuos. El siguiente reto que se han propuesto superar es la construcción en altura. No sé si os habíais fijado, pero todas las casas que comentamos son de una sola planta y en el mercado no es fácil encontrar edificaciones impresas en 3D de más de una planta. Pues bien, la empresa Vimor 3D está trabajando en el desarrollo de nuevos dispositivos de impresión 3D capaces de imprimir edificios de varias plantas de altura. Sin duda, nosotros en Tendencias Tecnológicas vamos a estar muy pendientes de todos sus avances para contarlos aquí en el canal, así que suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La última empresa de la que vamos a hablar en este vídeo es la estadounidense SQ-4D. En su página web presumen de haber impreso la casa más grande del mundo y de haber puesto a la venta en Estados Unidos la primera casa impresa en 3D. ¿Y cuál es su precio? Pues nada más y nada menos que 299.999 dólares, un precio no excesivamente alto para la zona donde fue construida, en Riverhead, Nueva York, donde una vivienda tradicional con las mismas características podría llegar a valer el doble. Aunque podríamos seguir hablando de otros proyectos de casas impresas en 3D, como por ejemplo los impresionantes edificios en Dubai, en este vídeo os hemos contado los que nos han parecido más interesantes. Si tú conoces algún otro proyecto innovador, compártelo con todos nosotros en los comentarios del vídeo. Cuéntanos también si vivirías en una casa impresa en 3D. Apóyanos con un like para que el vídeo llegue a más personas y si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por ver el vídeo, adiós y hasta la próxima.